Conoce usted, ¿cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de miércoles 5 de octubre. En las próximas horas será judicializada la mujer que había cometido un hurto en la tienda King Kong, ubicada sobre la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Esta persona fue capturada cuando también cometió un hurto en el barrio 12 de octubre. Cabe resaltar que la mujer se había tinturado el cabello de rubio para pasar desapercibida ante las autoridades, quienes ya la tenían identificada. La capturada fue identificada como Laura Andrea Daza Blanco. Hemos neutralizado a dos importantes delincuentes que venían azotando las calles de Valledupar y generando hurto a personas. Responden a los nombres de Jorman Rodríguez Terán y Laura Andrea Daza Blanco. Estos dos jóvenes ya han sido neutralizados, presentados ante un juez de control de garantía y quedarán sometidos a una detención preventiva en el centro carcelario. Aquí, en la Clínica Alta Complejidad de Valledupar, permanece en delicado estado de salud el mariachi Rubén Darío, quien fue perseguido desde el barrio 1 de Mayo de Valledupar hasta la avenida Fundación y posteriormente golpeado por un grupo de delincuentes en motocicleta, quienes luego se le llevaron sus pertenencias. Mi hermano salió fue en la moto como para guardar su moto y se le pegaron en una persecución. La persecución llegó hasta la transversal 26 con avenida Fundación, donde él tuvo un accidente. Cuando él cae prácticamente privado, allá llegaron a rematarlo, dándoles múltiples golpes, tanto de piedra, trompa y patada. Él en el suelo, cuatro muchachos. En Aguachica, una mujer denuncia que fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su excompañero sentimental. La víctima de este hecho, Juliana Barrero Ojeda, dio a conocer dicha acción a través de sus redes sociales, en la que manifiesta que sufrió de maltrato físico durante el año 2021. Neneco, el hijo del empresario Huacovillén, se recupera satisfactoriamente luego de ser herido en medio de un atraco en días pasados en el barrio Los Músicos Norte de Valledupar. Vengo saliendo de ahí de la habitación, ya está tomando alimentación oral, que era el otro proceso porque como fueron perforaciones de los intestinos, están respondiendo bien los intestinos, ya hoy tomó puré de papa, ha tomado juguito y ya lo ha tolerado los intestinos. ¿Cuáles han sido sus primeras palabras ya hablando él contigo? Que le deje todo a Dios y a la justicia y que pues había que cambiar de actitud, ya tenemos que cuidarnos más. Ya se sabe que aquí en Valledupar no se puede usar prendas, que aquí en Valledupar estamos presos, que aquí no podemos salir a la calle porque la delincuencia está dueña de Valledupar. Dos hermanos que se desplazaban en una motocicleta fueron impactados por un camión. Uno de ellos murió y el otro resultó gravemente herido. El hecho se registró en el municipio de San Alberto Cesar. La víctima fue identificada como Camilo Sánchez Herreras, mientras que su hermano fue trasladado gravemente a un centro médico. Más de 900 atletas ya están inscritos y listos para participar de la media maratón que se desarrollará este 17 de octubre desde el Parque de la Leyenda Vallenata. La Procuraduría citó a declarar a los cantantes vallenatos, Ana del Castillo, Churo Díaz y el Mono Zabaleta, tras determinar que prestaron sus servicios en una fiesta que duró tres días en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. Ahí tendremos que escuchar y mirar quiénes eran los guardianes que estaban de turno, cómo se dieron esas autorizaciones, cómo entró un conjunto vallenato completo, cómo entraron cantantes. Es decir, todo eso ya empezamos a hacer una ordenación probatoria para recoger los elementos probatorios suficientes y tomar las determinaciones del caso. En la Asamblea Departamental del Cesar habrá cambios. Luego que el Consejo de Estado ratificara la pérdida de investidura de la diputada Petra Romero por haber participado en la elección del excontralor departamental del Gwyn Jiménez, esta curul será ocupada por Manuel Mejía, el secretario de Minas del Departamento del Cesar.